Claro que sí, la dermatitis atópica es una enfermedad que se da por una inflamación crónica en la piel, en la que se produce mucha rasquiña, ardor, se pueden incluso generar algunas excoriaciones. La piel está muy reseca, pierde como su calidad de hidratación, entonces ella al estar muy reseca se inflama y genera lo que ya les estoy contando. Se da más que todo en niños, aunque en cualquier momento de la vida puede aparecer, pero básicamente la aparición de este tipo de patologías se da en los primeros años de vida y se relaciona mucho con pacientes a los que llamamos atópicos, es decir, que tienen rinitis, asma, han sufrido de enfermedades respiratorias recurrentes, a los que llamamos atópicos. Entonces todos aquellos riníticos o también con conjuntivitis asmáticos pueden generar también estos problemas en la piel. Bueno, el rango de edad más común se da más que todo antes de los 5 años, la aparición de la dermatitis atópica, incluso muchos de estos chiquitos pueden debutar con dermatitis del pañal. Son pequeñitos muy alérgicos en las que se irritan fácilmente con cualquier crema, con el pañal, con cualquier loción tópica, con cualquier cosa que se aplique en la piel. Pueden hacer algún tipo de reacción porque como ya les dije son muy alérgicos y empieza a generar mucha rasquiña. Son chiquitos que vienen rascándose. La aparición de la enfermedad, como les decía, es antes de los 5 años. Aparece más que todo en pliegues, es decir, en pliegues de los brazos, detrás de las rodillas, en el cuello, en las ingles y genera mucha, mucha rasquiña. Obviamente es más frecuente en esta edad, pero más adelante también se puede presentar en pacientes que tengan cierto grado de alergias. Pacientes, como ya les decía, que tengan también rinitis, conjuntivitis, algún tipo de alergia, bien sea respiratoria, alimentaria, incluso también. Todo este tipo de pacientes que son muy alérgicos pueden también presentar la dermatitis atópica, que también la llamamos eczemas. No, la dermatitis atópica no es una enfermedad contagiosa. Hay que recordar que todas aquellas enfermedades contagiosas son las que las produce una noxa de contacto, es decir, un virus, una bacteria, un parásito. Todo aquello que sea ajeno a nosotros, que está buscando un hospedero, ¿sí? Todo aquello que busca un hospedero es contagioso. Entonces, todos esos exantemas que produce, por ejemplo, la varicela son diferentes, ¿sí? Y tienen sus propias características. En la dermatitis atópica no, porque como tal es una enfermedad que puede llegar a ser, que puede ser hereditaria, genética, que ya nacemos con ella, o puede ser adquirida con el tiempo porque nuestro organismo se vuelve muy reactivo ante muchísimas cosas. Entonces, puede ser reactivo incluso hasta nuestro propio sudor y nuestro propio sudor puede generar esa irritación y así mismo se inflama la piel, se reseca y empezamos a tener la dermatitis con rasquiña, con ardor. Obviamente, la dermatitis atópica tiene otros, como otros bracitos, que es como la dermatitis de contacto, que es la que hacen muchas personas adultas también, en la que con cualquier químico o agente químico podemos generar una reacción alérgica a la piel y puede producirse lo mismo, más que todo en las manos. Pero este es otro tipo de dermatitis. La dermatitis atópica, la que estamos hablando, es más que todo una hiperreactividad de la piel y sea desde que somos muy pequeñitos, pero no, no es contagiosa. Bueno, como ya les había dicho, la presentación clínica de la dermatitis atópica es en todos los pliegues del cuerpo. Entonces, se puede dar en el cuello, aquí en el pliegue de los brazos, en axilas, se puede dar detrás de las piedras, detrás de las rodillas, en las ingles. Ahí es la presentación de la dermatitis atópica. Se ve mucho, los chiquitos que se rascan mucho, la parte de los bracitos generan excoriaciones, la piel se pone muy gruesa, muy roja, son placas eritematosas, descamativas, que se pueden excoriar por tanto rascado. Bueno, el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, básicamente es un diagnóstico clínico en el que se hace una inspección del paciente durante su estudio o su examen físico. Cuando nos llega un paciente que nos dice que viene con rasquiña muy profunda, que tiene una piel muy roja, que cualquier cosa de pronto lo irrita, que va a tierra caliente o a clima cálido y empiezan como sus molestias. Pacientes que no se pueden aplicar cualquier tipo de jabones, cualquier tipo de crema, soluciones directamente sobre el cuerpo, porque pueden llegar a presentar ese tipo de cosas. Incluso hasta con la alimentación, hoy por hoy ya se ha relacionado, obviamente, se sabe que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y a partir de todo lo que comamos, de ahí se pueden desencadenar muchísimas cosas. Entonces, incluso el consumo de lácteos puede liberar muchísima histamina y esa histamina puede generar también que los pacientes que sean atópicos o alérgicos incrementen su hiperreactividad en la piel. Entonces, eliminando de la dieta todo este tipo de cosas, podemos también ayudar a los pacientes. Pero el diagnóstico como tal es clínico, se hace durante la consulta médica, se valora al paciente, se mira cómo son las lesiones, qué tipo de lesiones hay. Entonces, básicamente es eso, es clínico. Básicamente, lo primero es cambios en la dieta. Lo segundo es, obviamente, preguntarle al paciente su diario vivir. Entonces, con qué producto se baña, qué producto se aplica, qué tanta agua consume, porque recordemos que esto también se debe a una pérdida de agua o que la piel pierde su capacidad para retener el agua y se deshidrata fácilmente. Entonces, una buena hidratación también, que en lo posible todos los productos que use sean blancos, neutros, que no tengan ningún tipo de químicos, que entre más neutros sean mucho mejor, es decir, el uso de jabones blancos, duchas cortas, sí, y en lo posible que no sea con aguas muy calientes ni muy frías. Esto nos ayuda también a evitar, por ejemplo, irritaciones en la piel y los jabones en lo posible, solamente usarlos en las áreas donde realmente sea necesario. De resto, que sean baños cortos, jabones blancos, pH neutros y duchas cortas, y ya el uso como tal de molientes, también que sean blancos, que no tengan ningún olor, que tengan un pH neutro, y la hidratación es, yo creo que uno de los pilares también más importantes acá, mantener una muy buena hidratación de la piel, también el uso de protector solar. Lo otro también que es muy, muy importante es, pues, el uso también ya cuando los pacientes vienen de una manera muy crónica, que no mejoran incluso cambiando sus hábitos de vida, ya es empezar a utilizar como tal medicamentos, como cuáles, por ejemplo, corticoides, que son los que usan, por ejemplo, y por ahí los dermatólogos, que es como una de las primeras líneas que se utiliza como para mantener a raya como la reacción inflamatoria. Se utilizan corticoides tópicos en las áreas a tratar. Desde medicina alternativa utilizamos bioreguladores, utilizamos antihumotoxicológicos, utilizamos también emolientes neutros, utilizamos todo tipo de medicamento que sea bioregulador, tanto aplicado, tomado, como en biopuntura. Se pueden hacer también para mejorar la calidad de la piel y que baje un poco la hiperreactividad y la alergia de la piel. Bueno, muy importante tener en cuenta, obviamente, un diagnóstico oportuno, también descartar otras posibles patologías que sean como diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una psoriasis en las personas adultas también, aunque la psoriasis tiene unas presentaciones inversas, la dermatitis atópica aparece en pliegues, la psoriasis aparece más en las zonas opuestas, es decir, rodillas, codos, todas las zonas donde podamos llegar a generar presión. Hacer diagnóstico diferencial también es muy importante y concientizar a los pacientes de que obviamente tienen una condición alérgica a la que ellos tienen que someterse a un cambio de vida y un estilo de vida saludable, siempre se los he recalcado mucho. Todo tipo de patología tiene, o sea, el mejor manejo que le podemos dar es el cambio de nuestro estilo de vida, teniendo hábitos saludables, unas dietas adecuadas, ejercicio físico, controles periódicos con su médico, seguir todas las recomendaciones si se están tomando algún tipo de medicamento o aplicándolo, hacerlo de manera correcta, realizarse los exámenes oportunos que ordena el médico, todo esto es fundamental para nuestro cuidado, no solamente de la dermatitis atópica, sino de cualquier otra patología. Entonces es concientizarnos de que todo lo que hacemos por nosotros puede ayudarnos a prevenir o a manejar cualquier tipo de patología. Básicamente es eso.